Hablando de entrenadores y de técnicos, ayer Milito, después de la clasificación de Atlético Mineiro a la final de la Copa Libertadores de América. A ese Milito le va muy bien. Pero dio unas palabras que seguramente uno sabe, César, y tiene conciencia, pero qué bueno que se las repitan a uno y no se las diga a uno un brasileño, sino un argentino. El fútbol más competitivo de América es el brasileño, dijo Milito, porque no hay dos o tres equipos fuertes, hay diez o doce muy, muy buenos. Y hay siete, ocho, nueve grandes en Brasil. Ojo a esto, no, él dijo diez o doce. Pero competitivos, pero grandes por historia, por títulos, hay por lo menos siete, ocho equipos. Es que él sigue y dice, diez o doce equipos con mucha historia y todos con presupuestos muy altos que le permiten sostener a los jugadores mucho más tiempo que en otros países. Habló de Argentina. Eso hace que la liga sea competitiva. Algo que yo diría no pasa en ningún lado del mundo. Y ahí se metió con España y dijo, en España uno sabe. Eso entre el Madrid y el Barça y de vez en cuando se mete el Atlético. En Inglaterra, City, Liverpool y de vez en cuando por ahí se mete el Arsenal o se mete el Chelsea o por ahí asoma alguno. En Italia, Inter-Juve, Inter-Juve, Inter-Juve. Bueno, y el Napoli un tiempo estuvo también en la pelea. Ahora el Napoli es líder, le ganó al Milán. Pero realmente en Brasil uno ve que hay equipos que están peleando incluso hasta por el descenso. Pues es que el Atlético Mineiro es octavo. Octavo y creo que es el mejor equipo de la Copa Libertadores. Octavo en el Brasileirao. Ahora, el hecho de que sea competitiva no quiere decir que es mala del todo. En Colombia también la liga es súper competitiva. A mí no me parece competitiva. Aquí no hay un equipo que se vaya y otro equipo que tengan el dominio absoluto y soberano en los últimos tiempos. Aquí gana cualquiera. Sí, pero con diferencia grande del Brasileirao. Eso quiere decir que es competitiva. Ahora, que sea bueno o no, ya ese es otro tema. Bueno, lo del Atlético Mineiro. 19 goles en 10 partidos. 15 goles. Está la semblanza de los goles del Atlético Mineiro. 15 goles dentro del área. 3 goles fuera del área. Un gol en pelotas quieta. Y de los goles en juego abierto, 6 por medio de cruzamientos o de pases cruzados. Tiene el goleador que es Paulinho con 6 anotaciones. Eso, datos que encontré, ya le voy a dar la fuente. ¿Cuánto vale Paulinho, que además es zurdo? 18 millones de euros según Transfer Market. 18 millones. Por eso creo que ni lo muestra. No, pero allá los pueden sostener. Ah, allá los sostiene. Mire el correo que les había anunciado de don Andrés Rubiano sobre Borja. Dice que es pecho frío y que no aparece en los partidos claves de la Libertadores. Y dice, es un jugador con doble moral. Por un lado, profesa ser un hombre de fe y de Dios. Pero por otro lado, con actos como el día noche, de ir al arco de Everson y tirar su amuleto, queriéndolo provocar, indica que es un mala leche. Yo creo que hay que separar los dos actos. Uno no puede cuestionar ni la fe ni la religiosidad de una persona o de un jugador de fútbol porque comete un error. Cometí un error, pero me parece que es independiente al tema. Ah, pero César, pero perdóneme, uno sí tiene que ser y predicar y ser. Sí, pero... Y Borja tiene algunas actividades. ¿Para qué? ¿Eso qué sumó? ¿Qué ganó con eso? ¿Para qué provoca? Pero eso no debilita su fe. No, no, no. Yo no me voy a meter con la fe de él. O sea, él tiene su fe y seguramente es un hombre muy creyente. Digo yo, dentro de la cancha, hombre, uno también tiene que tratar de ser buena persona. ¿Para qué? De acuerdo. ¿Para qué ir a esconderle eso? ¿Para provocarlo? ¿Para qué? A mí mi papá y mi mamá me decían, mijito, sea buena persona. Lo que quiera hacer, como sea, donde sea, pero sea buena persona. Don Alirio Aguilera, muchísimas gracias, dice que la definición de figurón, engreído, fatuo, presuntuoso, fantasma, fanfarrón, presumido, figura... No me vuelvo a decir figurón. No, pues yo creo que nunca le he hecho figurón, hasta hoy figurón. ¿No? No. Pero de todas maneras, vale la pena corregir, como nos dice el oyente, el término cuando nos referimos a una gran figura de un partido. Escribió Johnny Salamanca y pregunta que si la foto de Pochocha en el quirófano era con usted de paciente. No, porque estaba oyendo el pulso. La próstata mía no es la mejor de todas, la pasa inflamadita, pero no es tan fea como esa que salió ahí en el televisor de Pochocha. Hombre, no, yo creo que es un poco más elegante. Ya, bueno. Oiga, le siguen dando palo y duro al Real Madrid. Ahora habló Raymond Domenech, ¿se acuerda de él, el técnico de la selección francesa? Sí, me acuerdo, me acuerdo. Ray Domenech, a ver, se fue con todo. Claro, es France Football, es Francia, pero igual sus palabras son bastante fuertes. Se dice que el Real Madrid es un gran club y el propio Real Madrid quiere que se diga que lo es. Mientras tanto, resulta que es un club pequeño, muy pequeño. Lo que hizo es absolutamente patético. Mostraron falta de respeto al fútbol, a los demás participantes de la gala y a los ganadores. Es francamente repulsivo. Se fue con toda y le siguen dando palo al Madrid porque, pues claro, cuando dice como Domenech, que es un equipo pequeño, que es un equipo menor por ese tipo de comportamientos, pues lógicamente que no lo es, pero sigue siendo grande, importante, de élite, pero esos son detalles que se ven muy feos, sobre todo en equipos de élite como el Real Madrid. Mire, Daniel Morales, desde Momil, ¿usted sabe dónde es Momil? No. En Córdoba. Ok. Momil. Pregunta que cuál ha sido el mejor jugador cordobés de la historia. ¿Usted lo tiene claro? Yo no lo tenía claro. Ahora hay muy buenos delanteros, ¿no? Y pregunté. Borja es cordobés. Borja es cordobés. Morelos es cordobés. Sí. Duván Vergara es cordobés. Duván Vergara es cordobés. Entonces pregunté, le pregunté a Andy Espinosa. Wilson Morelo es cordobés. Un destacado arquitecto que está trabajando con el gobierno de Montería. Oiga, todos delanteros. Sí. Y él me dice que el mejor de todos, y que así lo consideran los que han visto fútbol, en Córdoba es Jorge Mauricio Tamayo Sáenz. Fue el primer futbolista en ser selección Colombia prejuvenil y sub-20. ¿Qué año? Y fue jugador profesional del 96 al 2005 en equipos como el Quindío de Unión Magdalena. No lo recuerdo. Que me perdonen mi ignorancia, pero no lo recuerdo a Jorge Mauricio Tamayo Sáenz. O sea, pero esa es la típica donde dicen, no, y el hermano jugaba mejor que el que fue profesional. Pero nunca llegó. Perdónenme. O sea, estamos hablando que Miguel Ángel Borja con todo y que le criticamos la actitud y lo que sea, Miguel Ángel Borja es campeón de América. Y es cordobés. No, yo creo que es Borja. El mejor jugador cordobés. Sí, yo. Creería. Yo también. Pero no conozco la historia de Tamayo. Árbitros para esta noche o árbitro para esta noche. El central Andrés Rojas. Vamos con Polla. Andrés Rojas es el central para esta noche. Los en América no están muy contentos con que sea Andrés Rojas. Buen árbitro, pero se comió una mano en Manizales en favor de Lonce Caldas una vez. Es como que tampoco. Claro, uno recuerda las manos que se equivoca. Usted recuerda todas las del Medellín, en contra del Medellín. No, señor. No, no. Bueno, está bien. Yo sí me acuerdo a Lonce Caldas le han metido la mano duro. Esos golpes nos duelen. Esos duelen. Así como tampoco están contentos los de Nacional con Roldán. Dicen que Roldán siempre carga para el Medellín. No, el partido de anoche de Roldán calificado con nueve puntos en Copa Libertadores. Y eso que le tienen bronca los argentinos y los brasileños. Y los colombianos. Algunos, algunos, no todos. Bueno, Polla. Sí. No, Pochocha. Polla, Polla. Pochocha. Del pulso. El viernes tendremos cuatro relojes Casio. Y estamos cerquita del gran reloj de un millón de pesos que nos regala don Carlos Cascavita de Infinity Time. Y de rifar la posibilidad de que uno de ustedes, los que nos ven en Canal 1, en Redmás, en YouTube, los que nos escuchan en Caracol, un gomoso del fútbol, se siente con nosotros en la mesa de la polémica un viernes del mes. Muy bien, Bucaramanga-América, ¿no? Sí. ¿O le vamos a hacer a Peñarol-Botafogo? También. ¿Al partido? Al partido, sí, porque la clasificación está... Haga el partido. Sí. Al partido. Haga la limpieza. Botafogo. ¿Al partido? Sí. Empate. Voy a quedar empatado como el de ayer. Listo. Bueno. Y... Este es por Copa. Bucaramanga... Metamos los dos de Copa. ¿De una vez? Sí, de una vez. Bucaramanga-América. Bucaramanga-América. Empate. Empate en los 90 minutos. Sí, empate. Sí, pero hoy no es definición, entonces hay empate. No es definición. No, porque falta el de Cali. Sí, falta el de Cali. Empate. Y Nacional-Medellín. Nacional... Ay, pero casi cae y sale... Cae la silla. No, porque sé que usted va a decir Medellín y ahí puedo... Empate. Empate, porque este no es el de definición. Y ahí puedo aumentar la ventaja. Empate. Este sí va a tener público, todo de Nacional. Uy, Nacional está volando. Sí, pero Medellín anda bien. Medellín en los últimos partidos se creció, mejoró. Empate. Sí, está bien, está bien, está bien. Empate. Mire... O sea, vamos con empate. Yo voy con empate Bucaramanga-América. Usted también. Usted dice Nacional. Yo digo empate. Y esta noche yo digo empate. Y usted dice Botafogo. Correcto. Ayer se dio la noticia de que el técnico del Sporting, Rubén... Le quiero decir que canta muy feo usted. No, pero no canté. Sí, claro. El que canta es Eduardo Luis. Pero usted cantó. ¿Sí? Sí. No, no. Yo canto terrible. Soy un espanto. Soy un figurón cantando. No lo dije yo. Eso es terrible. Ayer se dio la noticia y la confirmación por parte de la gente que está cerquita que el Manchester United ya tenía Rubén Amorim, el técnico del Sporting, como entrenador. El Manchester United no lo ha confirmado del todo. Lo cierto es que había una cláusula de rescisión de 20 millones de euros y pagaron 10, que fue lo que pagó el Sporting al Braga para llevarlo como entrenador. Oiga, hablan muy bien de este señor Amorim. Lo tenía en lista el Manchester City para reemplazar a Guardiola si se iba y podría ser en el futuro una alternativa. Salió convocatoria de selección sub-20, microciclo de preparación para el sudamericano. Ya tenemos rivales en el sudamericano que va a ser en Perú, clasificatorio del Mundial en Chile. Y hay jugadores, por ejemplo, como Alexei Rojas, que ya tuvo su primera convocatoria al equipo profesional del Arsenal, todavía no ataja. Hay jugadores como Jaime Peralta, mira, el del Cúcuta, ¿se acuerda? Que estuvo en el Medellín y que Medellín lo sacó por indisciplina. Sí. Ahí está en la convocatoria, Jaime Peralta. Volvió. ¿Cuánto tiempo estuvo por fuera y es buen jugador? Sí, es buen jugador. Pero indisciplinadito, como el chino. Está Juan... No, pero el chino está juicioso. Está Juan Arizala, que acaba de hacer su primer gol como profesional esta semana con el Deportivo Independiente de Medellín. Y ahí siguen moviendo, siguen moviendo y siguen buscando jugadores, insisto, para el sudamericano 2025, clasificatorio del Mundial de Chile. Bueno, Javier Tebas, el presidente de la Liga Española, dijo que hay que tener paciencia con Mbappé. Él le está haciendo toda la fuerza del mundo a Mbappé porque se le fueron las grandes figuras. Entre otras cosas, Cristiano Ronaldo votó penalti al minuto 96 en la Copa del Rey en Arabia. Minuto 96. Y lo elevó por allá. Ahí tumba alguien en la tribuna. Hombre, y lo de Valencia, Valencia sigue pidiendo aplazamiento de los partidos de Copa, se han aplaseado varios. Lo de la tormenta Dana, eso está terrible. Los carros parecen de mentiras. 70 muertos, una tragedia en España. Realmente impresionante por vientos y por tempestad que viene del norte. Se nos acabó el tiempo. Don Juan Felipe, seguimos aquí, en El Pulso del Fútbol, con todos ustedes. Gracias, chao. Chao.